El Campus León, también temas universitarios de la Universidad de Guanajuato, José Luis Lucio Martínez, dio a conocer el inicio de una investigación en contra de la profesora Rosa María Rico. Esto después de la queja que presentaron estudiantes del séptimo semestre de enfermería. Lo hicieron directamente ante el rector general, ahí en la capital del estado. Esto fue lo que dijo en una entrevista telefónica el rector del Campus León, José Luis Lucio Martínez. Sí, sí, hay cambio de profesora por diferentes razones. La primera es, para empezar, problemas de horarios, porque normalmente los grupos, no tenemos grupos tan grandes. Este grupo es un grupo de 100 personas. Normalmente los grupos son más pequeños, de lo largo de 50, 60 alumnos máximo. Entonces, para ser un grupo tan grande, en San Carlos tenemos auditorios para esta capacidad. Pero ahorita ya estaban ocupados todos en los horarios que solicitaban, en la clase. Entonces, por eso tuvimos problemas y por eso les decía, bueno, primero tenemos que resolver el problema del espacio. Segundo, el problema del horario para que todo el mundo pueda tomar el curso. Y el tercero, que sea compatible con su ida a los campos clínicos. El rector Lucio Martínez mencionó que es la primera queja oficial en contra de esta maestra, pero que de inmediato iniciaron con la investigación por los señalamientos de los estudiantes. Gracias. Gracias.